Dios los bendiga amigos esto que voy a subir es algo que grabé hace muchos años con el grupo UCIEL y después también lo llegué a grabar como solista es algo que hice el canto se llama el llamado de Dios y ojalá sea de su agrado y ahí quedó